Todo parece estar muy bien con María Alejandra Hernández. Ella padece una enfermedad que muchas veces no se ve a plena vista, el lupus. Un día capaz puedes estar bien y al siguiente día tú literalmente no puedes levantarte de la cama. Ella empezó a tener algunos síntomas cuando apenas era una adolescente, ignoró por un tiempo la fatiga que sentía y culpó al estrés, hasta que a sus 21 años comenzó a sentir un dolor en uno de sus dedos. Jamás me voy a olvidar que unos días después al despertarme todo mi cuerpo me dolía, mis rodillas, ya no solamente era este hombro, ya se había pasado al otro hombro, no lo podía mover, el dolor era demasiado fuerte, ni siquiera podía levantar mis manos. Estuvo en el hospital durante varios meses, la morfina era lo único que calmaba sus dolores. Los doctores no hallaban un diagnóstico, incluso pensaron que podría ser sida, hasta que un día le salió un sarpullido en la piel y finalmente determinaron que era lupus. Todo lo que a mí me gustaba hacer, todo lo que yo quería hacer, mis sueños, mis anhelos, todos se pusieron en pausa y no era porque yo lo quería dejar, era porque la condición me lo obligaba. Aunque se desconoce la causa exacta de esta enfermedad autoinmune, según la reumatóloga Olga Cromo, muchos factores pueden influir como la genética, el estilo de vida, como fumar o tomar mucho sol y las infecciones crónicas. Esta enfermedad afecta mayormente a las jóvenes de minorías. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolores en las coyunturas, fatiga, erupciones en la piel, la pérdida de cabello y muchos más. ¿Las personas con lupus pueden vivir una vida normal? Definitivamente, pero necesita la atención correcta. Tal cual como lo ha hecho María Alejandra, 11 años después de su diagnóstico, con un tratamiento extenso, ha logrado regresar a las actividades que más ama, como boxear, actuar y graduarse de la universidad en comunicaciones. Dios me ha hecho una mujer mucho más fuerte a través de todo este proceso y me ha enseñado que a veces pasamos por cosas para poder ayudar a otros. Y es eso exactamente lo que busca hacer y ahora es vocera de la fundación de lupus. Lupus se siente como si estuvieras en una pelea de boxeo. El apoyo incondicional de su esposo también fue clave en su camino a la recuperación. A la vida. A la vida. Un mensaje importante que María Alejandra le envía a todos los que padecen de lupus que no están solos. No podemos dejar que esta enfermedad quite nuestra vida. El lupus no me gobierna. He llegado al punto de mi vida que soy más que el lupus. La vida es demasiado importante. Vale la pena luchar y levantarse y pelear por nuestra vida. María Alejandra sin duda es toda una guerrera y aunque actualmente no hay cura para el lupus, un tratamiento adecuado puede ayudar a reducir los síntomas significativamente. Como mencionó la doctora, pueden vivir una vida normal. Para más información en español sobre el lupus, puede visitar la página que está viendo en su pantalla el Centro Nacional de Recursos sobre el Lupus, donde le brindan todas las herramientas que necesitan para poder aprender y entender esta condición autoinmune. Así que hagamos visible el lupus en este día y siempre.